Los teléfonos celulares, cada vez más imprescindibles en nuestras vidas, sirven ahora para detectar la anemia por los niveles de hemoglobina con una simple fotografía de las uñas. 5. Esto se realiza gracias a una nueva aplicación, según un estudio que publica Nature. La nueva herramienta, aún en fase de prueba y desarrollada en la Universidad de Mori de Atlanta, EU, podría sustituir a los tradicionales análisis de sangre in situ, necesarios actualmente para diagnosticar y monitorizar a pacientes con anemia. 6. Lee también qué causa anemia en edad escolar Este tipo de pruebas, recuerdan los autores, requieren material especializado, son más invasivas y su eficacia depende, a menudo, de los recursos económicos disponibles, lo que presenta problemas en zonas rurales o pobres, donde hay más casos de esta enfermedad que afecta a más de 2.000 millones de personas en todo el mundo. 7. Para superar estas trabas, el principal experto al frente del proyecto, Will Burlam, y sus colegas desarrollaron un algoritmo que calcula la concentración de hemoglobina en la sangre analizando el color y datos técnicos de lechos de uñas captados en las fotos. 8. Los usuarios, destacan, podrán descargar en sus teléfonos o en cualquier otro dispositivo la aplicación que activa el citado algoritmo. 9. Los científicos de la Universidad de Emory probaron esta herramienta en 100 personas y constataron que estima las concentraciones de hemoglobina con un alto grado de precisión, comparable al de los métodos de detección de anemia actuales. 10. Lee también tengo anemia. En una prueba adicional, que involucró a cuatro participantes, la aplicación también mostró altos niveles de precisión cuando se usó para efectuar seguimientos de pacientes. 10. Esta herramienta, dicen, facilitaría el diagnóstico de la anemia en regiones que carecen de equipos especializados y personal capacitado, al tiempo que permitiría a los afectados controlar sus niveles de hemoglobina en dispositivos remotos en menos de un minuto. 11. Por lo pronto, precisan, es necesario efectuar más pruebas clínicas para confirmar sus precisión en muestras de población más amplias, con vistas después a sustituir a los análisis de sangre tradicionales.